Alejandro Albalá expone en Sábado Dilax las claves de su relación tóxica con Isa Pantoja. Chabalita Pantoja intentó chantajearle con unas fotografías y una grabación. Era una entrevista muy esperada. Alejandro Albalá pisaba por primera vez un plató de Telecinco y se sentaba este fin de semana en Sábado Dilax. El todavía marido de Chabalita Pantoja se enfrentaba a las preguntas de Chelo García Cortés, Gema López, Antonio Roussi y Belén Esteban no sin antes charlar con María Patiño en la zona apartada del plato. La noche comenzó con Antonio Roussi diciendo que Isa le había escrito y le había confirmado que iba a estar pendiente de la entrevista. Alejandro afirmó que ha bloqueado a Isa en WhatsApp y desveló el motivo de su visita al plato. Después de tres años que llevan detrás de mí creo que era el momento de venir, de que la gente me conociera. Albalá quiso hablar sobre su orientación sexual para desmentir uno de los rumores que han existido durante sus tres años de relación con Isa Pantoja, Aprovecho para decir que no soy homosexual, me gustan las mujeres dijo el cántabro. Pronto Alejandro comenzó a dar titulares, rompimos el 3 de septiembre porque yo nunca superé las infidelidades cometidas hacia mí y ella nunca me ayudó a superarlas. Sin embargo según Alejandro Isa daba la vuelta a las historias y siempre le atacaba, Albalá contó a María Patiño como tomó la decisión de dejarlo con la hija de Isabel Pantoja, Le dije que no podía porque siempre era lo mismo, me echa la culpa de cosas que yo nunca he hecho, Estaba harto de muchas cosas, nunca ha dado la cara por mí, me ha sido infiel muchas veces. Uno de los puntos llamativos de su relato fue cuando hizo alusión a cómo repartían Isa y en los gastos del hogar, En casa vivimos tres personas adultas, ella, Dulce y yo, porque yo tengo que pagar un dinero y otra persona que está allí también viviendo no, porque no tiene que pagar. A mí eso me molesta. María Patiño preguntó entonces a Alejandro que quién se quedaba con el niño cuando Isa y él salían de fiesta. Dulce respondió Alejandro. Pero no tengo por qué pagarle los gastos de alguien que no me supone nada sentenció. Alejandro contó cómo lloró al despedirse de Isa por última vez el pasado 3 de septiembre y explicó por qué se ha decidido a hablar ahora en televisión, Mandé un comunicado para que ella viera que yo me iba a quedar en silencio, no pensaba hablar, pero un amigo de Santander me llamó, Me dijo que estaba en París y me dijo que estaba viendo a Isa en Notre Dame con Alberto Isla. Es entonces cuando Alejandro añadió, Ella con Alberto hablaba y yo siempre veía que hablaban cosas del niño y tal pero ahora me doy cuenta de que tenía que haber sido más listo. Alejandro continuó admitiendo que su relación con Isabel era tóxica exponiendo que Isa tiene mucho la manía de enfadarse y dejarte muy mal muy mal como si no fueras nadie, Además si tú eres infiel una vez, cuando estás enamorado lo perdonas, pero cuando ya van dos, o tres. En otro momento de la entrevista Alejandro contó cómo el pasado 6 de enero, Alejandro e Isa tuvieron una discusión en la que se gritaron mucho y los vecinos acabaron llamando a la policía. Alejandro tuvo que responder a Gemma López cuando ésta le preguntó por una pelea concreta en un coche y unos supuestos malos tratos que Chabalita amenazó con denunciar. Chabalita a mí me habla de una discusión dentro de un coche, donde ella pasa realmente miedo, Me dice que si las conductas de Alberto habían sido malas tú estabas haciendo bueno a Alberto y donde además estaba dispuesta a denunciar dijo Gemma. En ese momento, Antonio Rousy añadió que Isa tendría unas en la manga, yo creo que son unas fotos, una amiga suya se las hizo, con las que ella iba a argumentar y validar esa denuncia. El objetivo de Isabel era solo hacerte daño, como sabía que no tenía argumentos suficientes ella pretendía tender una trampa. Entonces Rousy narró como Isabel grabó a Alejandro una conversación, para tenderle una trampa y terminó por mostrar a los colaboradores y al propio Alejandro las fotografías, que según el propio Rousy consistían en una pierna completamente amoratada y un brazo amoratado. Alejandro criticó la actitud de Isabel, ella para calentarme me contaba las cosas que hacía con otros. Alejandro reconoció que su mujer le comparaba con otros chicos y le decía que era menos hombre que ellos y que con otros se lo pasaba mejor. Gemma López interrumpió para decir, chavalita nos manipula a todos. Alejandro declinó en sábado Dilax hablar mal la familia de Isa ya que ellos le han respetado, ellos tienen mi respeto porque ellos a mí me han respetado. Su hermano me parece un buen tío y hasta me consta que es buen padre. Sin embargo sobre chavalita añadió, su sueño es querer formar una familia ya, pero yo creo que no se ha enterado todavía de que nos viene grande para la edad que tenemos. Alejandro ha admitido la próxima exclusiva que íbamos a hacer era que nos íbamos a casar aquí en España por la iglesia. Finalmente Gemma López ha querido hacer pública una frase que Marta, la hermana de Albalá, le dijo durante una pausa publicitaria, a la salida de Supervivientes Isa os vendió la moto y os la creísteis, pero el tiempo demostrará quién es chavalita. Gracias por ver el video.